Música ¿Dónde está su rebeldía? Y ese odio acló por mismo Sentado hacia su trasero ¡Lábranos que para lo mismo! ¡Vaya grupo de anarquistas por las drogas gobernados! ¡Frustación sentado de verlo! ¡Mentalmente retrasado! ¡Frustación sentado de verlo! ¡Frustación sentado de verlo! ¡Frustación sentado de verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!